El gobernador del estado Lara Henry Falcón se reunió con el nuncio apostólico Aldo Giordano para plantear sus propuestas al diálogo que contempla la ampliación del tiempo de negociación y la suma de nuevas comisiones para el debate. Diana Martínez, desde la nunciatura apostólica, tiene los detalles. Diana. Buenas tardes, gracias por el pase desde los estudios. El gobernador del estado Lara Henry Falcón dio a conocer al nuncio apostólico su inconformidad sobre la falta de algunos actores políticos y de la sociedad civil en el diálogo. Yo soy de los que piensa y así se lo hemos planteado al nuncio y se lo vamos a plantear a los expresidentes que hay un tema que es de vital importancia y no fue recogido en las primeras de cambio y creo que eso amerita también la creación de una nueva comisión que sería la comisión de gobernabilidad y descentralización. Para nadie es un secreto que el problema de la violencia, la inseguridad en todos los rincones del país, el problema del hambre, no hablemos del problema de los medicamentos, hablemos del problema de los servicios públicos en general, la basura, pero así también el problema de los hospitales. Son temas perentorios en el abordaje certero de las mesas de diálogo. Henry Falcón aseguró que a pesar de que algunos objetivos pudieran ser cumplidos para este próximo 11 de noviembre, las mesas de diálogo deberán extender el plazo para así abordar otros temas urgentes de interés nacional. Esta es toda la información que tenemos por los momentos, regresamos al pase a los estudios.